Mi nombre es Rúdico Leo Lavallem, tengo 27 años, soy artista plástica, me dedico a hacer esculturas con chatarra. Desde pequeña me inicié dibujando, me gustaba mucho el dibujo, la pintura, dibujaba casas, todo lo que se pueda imaginarme. A la edad de 9 años, más o menos, empecé haciendo casas ya con cartón, me gustaba mucho manejar edif, sin saberlo, diseño interior. Me gustaba hacer muebles, todo lo que sea inmobiliario, todo. De ahí estudié arte en el Colegio de Bellas Artes, de cuarto a sexto año. Me gradué como escultora y actualmente me dedico a hacer esculturas de chatarra. Luego de haber estudiado en Bellas Artes, me dirigí a estudiar en la Universidad Laica, a estudiar diseño de interiores. Aprendí a desarrollar más en el área de dibujo artístico, acuarela, aprendí más técnicas, porque también hago cuadros, pinto también, aparte de hacer esculturas de chatarra. Me dedico también a hacer maquetas. Después de salir de la universidad, mi pasión más fue por el arte que por mi carrera. Actualmente, solamente hago mis trabajos que son maquetas en el área de diseño y trabajo planos arquitectónicos, espectajísticos, diseño mobiliario. En el área del arte manejo la chatarra en sí y hago esculturas, también pinto, hago cuadros, bodegones, abstractos, todos y de vez en cuando dibujo algo. En la primera obra, me tocó hacer un tren. Me tocó hacer un tren que lo tengo ahí y mide unos 1.30. También así mismo, de chatarra, todo. Y también hice un auto de los años 20, un auto clásico. Las obras, las de chatarra en sí, yo las trabajo con un maestro, un maestro soldador. Yo soy la que diseño y trabajamos juntos porque yo no he aprendido a soldar aún. Pero pronto voy a aprender a hacer mis propias obras. Y así trabajo, bajo pedido, trabajo mis obras. Mis planes a futuro es llegar a ser reconocida, seguir trabajando en el área de escultura, que es mi pasión, es lo que más amo. El arte y mi fuerte, como lo he dicho, es buscar piezas, crear esculturas, o sea, crear de la nada cosas que las personas desechan, crear arte con ello. Mi familia, bueno, ya me quieren botar de la casa porque les lleno, yo tengo aquí mi galería, mi pequeña galería. Y ya tengo, todos mis trabajos están aquí, inclusive los otros trabajos que yo tengo que son más grandes, no los tengo por el espacio que ya es muy corto. Pero de ahí, contento porque me gusta, o sea, y sigo la línea, sigo la línea, sigo siendo la chica que hace las esculturas. Y es algo diferente porque una mujer que se dedica a la escultura y de chatarra, que es algo mucho más fuerte, más pesado para una mujer, es algo como que increíble, pero yo me pongo a hacer y me gusta, me gusta, es mi pasión y siempre lo va a hacer. Podría decir que los artistas en sí no tenemos un trabajo seguro, es una gran verdad, como siendo diseñadora de interiores, no he podido tener un trabajo seguro y por ello me he inclinado más al arte, porque no puedo dejar yo de hacer lo que me gusta porque no funciona, o sea, yo sigo en pie y eso es lo que me da fuerza, me da oportunidad para seguirme y dándome a conocer a otras personas, amistades y me salen a su trabajo. La obra más representativa que he hecho y que ha impactado bastante es la del caballo de Troya. Tengo un caballo que lo hice el año pasado, en julio, especialmente para una exposición que tuve vía la costa, en el centro comercial Costalman Shopping. Digo que ha sido un boom porque las personas que han visto el caballo han pensado que lo ha trabajado un hombre, por el mismo carácter que tiene y por las piezas, entonces me ha tocado exponer y cada exposición han pensado que ha sido un hombre. Y yo he estado allí y he tenido que decirles, soy la artista, entonces es como que algo, como que se sorprende, se sorprenden las personas que ven mi trabajo y dicen, guau, ¿cómo pudiste hacer eso? Y me ven así toda delicada, entonces yo les digo, no, es que esta es mi pasión y es lo que más me gusta. Esa fue la gran sorpresa de que lo haya hecho una mujer que actualmente esté en esta área, que es pesada a la vez, haciendo esculturas de chatarra, que lo haga una mujer. Eso es lo más, lo más impactante para las personas que han visto mi obra. Un mensaje que le puedo dar a los jóvenes es que sigan lo que les gusta, o sea, no se pongan a, si los padres le dicen que sí, que tienes que estudiar para la carrera porque yo te lo impongo, no, solamente sigue tu corazón, si tú quieres ser artista, quieres hacer esto y es lo que más amas, hazlo. Porque si te ponen a hacer algo que no te gusta, no lo vas a hacer bien. Y esa es mi gran verdad porque a mí no me impusieron a hacer algo, estudiar una carrera, yo todo lo elegí. Y por eso es que he tenido bastantes oportunidades y no deben desaprovecharla.